Yo quiero agregar sus emociones, yo quiero pedir que nunca la abandone Que me tapa las manos desde el sentido, que me va a curar el corazón partido Que nada de mis manos me hace sentir, yo quiero pagar la mano a la gente en el sentido Y si tú te vas, dime también yo quiero, que me va a curar el corazón partido Lo digo todo problèmes de siendo, yo quiero dudar, que me va a curar el corazón Solamente aquello que deshonra Nunca fue confundir sin ánimos